Continuamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos con el Dr. Estefan Freche, quien es el director de Campus France, una división, un servicio especial que tiene la Embajada de Francia en nuestro país. Muchísimas gracias por seguirnos en GerenciaParaTodos.com y visitar nuestras secciones Tecnología para Todos, Productividad Personal, Servicios Financieros para Todos, Entretenimiento y Turismo y la Sala Situacional. Estefan nos comentaba una serie de ventajas que realmente ofrece Campus France a todos los venezolanos, desde aquellas personas que están terminando su bachillerato hasta los profesionales que piensan en perfeccionarse. Y una pregunta que nos lleva, nos llega muchísimo a través de GerenciaParaTodos, de ArrojaGerenciaParaTodos, es ¿por qué estudiar en Francia? Hay personas que piensan que hay otros países que son más competitivos. Entonces, ¿por qué escoger Francia como destino de estudio? Bueno, la primera razón es porque Francia está en medio. Ya es otro modelo, otro enfoque, otra manera de ver las cosas. En todas las áreas, tanto en la área de economía, sino de la ciencia, del derecho, es una área diferente de las cosas. No hay un solo punto de vista, hay varios. Eso es un punto de vista que plantea Europa. La riqueza de Europa, para mí, es que uno está en cualquier ciudad de Francia y hace 500 kilómetros y tiene que pasar una frontera. Vas a hablar alemán, vas a hablar español, italiano, inglés. Cada vez que uno pasa una frontera, tiene que tener diólogo. Y esa es una riqueza, no solamente lingüística, pero una riqueza cultural. Porque todos los países de Europa, aunque estén unidos en la misma Unión Europea, tiene cada quien su manera de ver las cosas, su cultura, su civilización. Y eso es muy enriquecedor. Cuando la gente me dice, el problema es que en Francia es que habla francés. Es cierto. Pero uno regresa con un diploma y con otro idioma. Y quizás dos. Porque en Francia va a tener que hablar francés, pero va a tener que hablar inglés. Y hay muchos problemas de movilidad en Europa, donde a lo mejor va a tener que cursar una pasantía en Alemania o en Italia. Entonces es sumamente enriquecedor. Y por cierto, Tefán, va a comer muy bien si visitas los países. Va a comer muy bien, es cierto. Y Francia no es solamente moda, cultura. No es solamente la Mona Lisa y el Arco de Triunfo de Torre Eiffel. En Francia también tecnología. En la cuna del TGV, el tren de gran velocidad. En la cuna del cohete ariano. En la cuna del Airbus. O sea, hay tecnología en Francia. No hay que decir, Francia sí es el derecho que creó una problema por la parte y después la moda. No, es cierto. Pero hay muchas otras cosas. Eso es muy interesante porque, sí, a veces los estereotipos nos limitan. Realmente debemos ampliar nuestro ámbito, nuestra visión, ver más allá de eso. Y eso que has mencionado, el tema europeo es vital. Nosotros coincidimos muchísimo en esos puntos. Bueno, yo creo que vamos a estar, hay muchas tesis que se están moviendo en este momento. Sobre todo se habla ya de los Estados Unidos de Europa. Es posible que llegue a ser hasta un solo país. O sea, muy largo plazo. Es una de las ideas que se está examinando. Ahora, la experiencia internacional que puede tener un profesional formado en Francia y formado en Europa es de una riqueza impresionante también en otras partes del mundo. Como puede ser Asia o puede ser los Estados Unidos o en todo lo que es Iberoamérica. Vamos a examinar ese punto después de la siguiente pausa. ¿Cuántos bloques llevamos?